Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 20 de septiembre del 2023 y en este momento en pantalla tenemos el resumen del día anterior, el resumen del pronóstico que les di para este día martes, lo tenemos en este momento aquí lo podemos observar y empezamos entonces de una vez con los pronósticos para este día miércoles con la Champions League con el encuentro entre Galatasaray y Copenhague, en este partido vamos con los goles, más de 1.5 goles, con opción secundaria y más arriesgada, más 2.5 goles sabemos que en 4 de los últimos 5 partidos de Galatasaray siempre hubo más de 2 goles, inclusive vienen marcadores de 4-2, 3-0, 2-1 3-2 frente a Molde en la fase previa a la fase de grupos de la Champions, se espera un partido con bastantes llegadas claras la primera fecha, los dos equipos salen con toda la expectativa, así que vamos con la opción más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles, después tenemos el partido entre el Bayern y el Manchester United de los más esperados en esta fase de grupos de la Champions y vamos con la opción más 2.5 goles sabiendo lo fuerte que es ofensivamente el Bayern Múnich, así se ve reflejado en su historial de partidos en sus últimos 7 partidos siempre hubo más de 2 goles, viene el 2-2 frente a Lerkusen, 2-1 frente a Mönchengladbach también marcadores de 3-0, 4-0, 3-1, entonces vamos con la opción más de 2.5 goles también en la Champions tenemos el partido entre Real Sociedad y el Inter con la opción gana o empata a Inter para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor del Inter, equipo que viene a ser una temporada excelente, subcampeón de la Champions y también con un excelente inicio de temporada, viene de 9 partidos seguidos invicto, resultados excelentes por la liga local, goleando a Fiorentina 4-0, ganando el clásico frente al Milan, 5-1, qué mejor motivación que esta, un inicio de temporada excelente, se espera que frente a Real Sociedad, un equipo con una nómina evidentemente inferior que viene a perder frente al Real Madrid, así juegue como visitante del Inter, mínimo esperamos que empate, así que vamos con la opción gana o empata a Inter para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor del Inter y seguimos con la MLS en Estados Unidos, con el partido entre Salt Lake y Dallas con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, hace mucho tiempo le venimos apostando a la MLS, liga muy buena para los goles, por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos la mayoría de veces anotan ambos y anotan más de dos goles, así que vamos con la opción más 1.5 goles, también puede ser más de 2.5 goles y en Sudáfrica tenemos el partido entre Orlando Pirates y Sundowns con la opción gana o empata a Sundowns para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Sundowns la temporada pasada, le apostamos bastante a este equipo, muy seguro, en este inicio de temporada viene una racha perfecta, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados viene 20 partidos seguidos invicto, este equipo vamos a ver cuándo fue la última vez que perdió, fue el 14 de abril y fue por copa por liga, no pierde desde antes del mes de marzo, uno de los equipos más fuertes en Sudáfrica por aquí vemos sus últimos partidos por la liga local, la gran mayoría de partidos todos ganados, muy superior a todos sus rivales y frente a Orlando Pirates también viene en una buena racha, 3 partidos seguidos ganando, inclusive por marcadores de hasta 4 a 0 sabiendo esto, teniendo conocimiento de esta información, vamos con la opción gana o empata a Sundowns para una cuota más alta apuesta sin empate a favor de Sundowns en Sudáfrica y eso sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!